Denuncia el regidor Andrés Blanco Cruz las irregularidades que están cometiendo policías municipales en Otompe Blanco al detener vehículos y pedir documentos oficiales como son la licencia y las tarjetas de circulación de las unidades y en algunos casos querer infraccionar ante la falta de alguno de estos documentos ya que están impedidos por el marco legal a hacerlo y aún así lo intentan. El concejal señaló que buscará acercamiento con el encargado de la policía municipal Osiris Ceballos que ha solapado esta acción de sus policías municipales sobre todo los que han estado en el retén que conduce a la comunidad de Raudales. Es un tema que se tendrá que revisar si invitamos a los ciudadanos que en su momento se han visto afectados que pongan su queja correspondiente. Existe un departamento en la policía municipal que precisamente se encarga de investigar y en su caso sancionar las conductas ilícitas que en un momento dado puedan cometer los elementos. No obstante que la dirección lleva inclusive el nombre y tránsito, pero aquí en la capital del estado por el momento esta tarea la realiza una instancia estatal y que evidentemente dentro del marco legal los policías municipales no tienen la facultad para infraccionar en el tema de tránsito, eso corresponde a la policía estatal. El regidor pidió a la población a quejarse entre la propia policía en sus departamentos de asuntos internos, pues esto es una extra limitación de las funciones de los policías y es que las quejas de la población, sobre todo en redes sociales, señalan a estos policías capitalinos que están realizando este tipo de acciones y generando molestia de conductores de vehículos, sobre todo en este retén que está ubicado en la carretera que va rumbo a la comunidad de Raudales. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.